La Policía Nacional logró la captura por orden judicial de dos mujeres por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. El desarrollo de las detenciones se realizó cuando efectivos de la seccional de investigación criminal llegaron al barrio San José del municipio de Ocaña y, mediante una investigación estructurada en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lograron la ubicación y captura de Jessica Paola Álvarez Rueda Natural de Bucaramanga, de 29 años de edad, y la venezolana Eliana Andreina Morán Varela, de 19 años. Las aprehendidas eran integrantes de la banda delincuencial Apolos, cuyos miembros, que se dedicaban a la venta de estupefacientes, fueron detenidos semanas atrás. Las capturadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía de Ocaña y en la audiencia pública. Un juez de control de garantías las cobijó con medida de aseguramiento intramural.